¿Por qué, Señor, me alejo de Ti? Si lo que más anhelo es que mores en mí, ayúdame, soy muy débil sin Ti. Dame fe y esperanza para no desistir. Jesús, soy un instrumento imperfecto y hoy vengo a Ti para ser transformado por Tu gracia. Soy un pecador, necesito Tu perdón. Oh, Señor, escucha mi oración. Yo sé bien que no soy digno de recibir Tu bendición. Pero en la cruz moriste, me has dado salvación. Ayúdame a depender más de Ti. Guíame por Tus caminos y yo fiel te seguiré. Jesús, soy un instrumento imperfecto y hoy vengo a Ti para ser transformado por Tu gracia. Soy un pecador, necesito Tu perdón. Oh, Señor, escucha mi oración. Soy un instrumento imperfecto y hoy vengo a Ti para ser transformado por Tu gracia. Soy un pecador, necesito Tu perdón. Oh, Señor, escucha mi oración. 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 Oh, Señor, escucha mi oración.